gente qué onda cómo andan hola chicas espero estén muy bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno les voy a contar un poco lo que estoy haciendo estoy empezando a armar el bolso porque mañana me voy unos días a banfield a visitar a mica ella estuvo acá en casa la semana pasada o la anterior si no me equivoco así que ahora me voy yo unos días para allá y estoy armando todo lo que es el bolso puse a cargar la cámara y les voy a grabar los diarios tengan mi paciencia para editar porque todavía tengo vídeos de la vez que mica vino a casa más los blogs que vamos a grabar más otros vídeos aparte o sea es un montón pero de a poco les voy a ir subiendo todo y espero que les guste un montón ya comencé a hacer el bolso siento que es un montón porque tampoco no hay mucho tiempo me voy mañana martes hasta el viernes o sábado pero por las dudas quería llevar un bolso grande y varias opciones no lo voy a terminar de armar hoy mañana voy a meter todo lo que es maquillaje y todo lo de higiene el cepillo de dientes el sobrante perfume gente qué onda cómo andan son las 12 del mediodía me voy a bañar antes de ir a lo de mica voy a bañar y voy a terminar de hacer el bolso que me faltaron guardar algunas cosas y ya estaríamos saliendo bueno gente no me acuerdo si les grabé pero me bañé y salimos de casa hace ya un rato ya estamos en la estación de servicio donde nos juntamos con mica tengo todos mis bolsos acá tengo mucho sueño y lo que es que dormí en todo el viaje cuando llegue el de seguire grabando hola vlog de youtube hola vlog ¿cómo están? de vuelta vamos a grabar mucho estamos de vuelta mira vamos a grabar mucho ayúdame un zoom sos una mala persona Micaela guarda el vidrio no, suena exagerada ¿qué? ¿qué pregunta? ¿la veneciana? Mica me trajo a la veneciana para que pruebe el helado según Mica es la mejor de acá escucha, lee, ¿ok? ¿tienes shakes que son brutales? ¿qué vas a beber? este, el que me recomendaste vos mirá lo que tiene nutella, relleno con nutella, helado de chocolate roger, crema americana y crema batida, incluye café excelente bueno gente nos trajeron ya la comida, miren lo que es esto esto es nutella, chocolate, esto adentro tiene nutella, crema americana, helado de nutella, jugo de naranja exprimido te amo lo devoramos todo 10 de 10, riquísimo Amal no sé, esa es la bolada, las pinto lo último que filmé fue que Mica estaba en una entrevista, ya terminó hace rato y vinimos al super vinimos con la madre y Bauti, ellos se quedaron afuera porque vinieron en bici una escena huevos 12, 11 he he name Mica han rasado huevos, yogures, bebibles, y gaseosas copies noassa, ¿copy? vas a도ear básicamente acabamos de cenar unas buenas papas fritas con carne Y ahora vamos a ordenar Tini me vuelve loca Se me descoloca la mente De ese niño delincuente Oye princesa Quiero comerte de pieza a cabeza Tus labios de fresa Yo se que no me suena desde los 22 Y yo por ese swing te no le gusta a tu padre No me permito perderte No me permito soltarte Tienes que tan fuerte una cosa de suerte Y lo tengo asimilado No aguanto más quiero verte El olor a perfume tu suerte Solo hace falta que estés a mi lado Si te lastimé no era mi intención Por eso te pido perdón Otra vez Si hoy ni yo me entiendo Esto sin querer queriendo La radio suena Cami fuera Su sonrisa me enamoró El humo huelazo pura sea El silencio nos invadió Reza canela Que no puede decir que no se enojaré Nada espera El tiempo es hoy Gente que onda Bueno no seguimos grabando ayer Porque la verdad que lo único que hicimos fue editar Nada Siento que no grabé nada Espero que les haya gustado Si es así pueden dar like Suscribirse Y compartirlo Perdón muy dormida Si es así pueden seguirnos A las dos de todas nuestras redes Instagram, Twitter, TikTok Y pasen también por el canal de Mika Suscribanse y chequen los videos que vamos a estar subiendo por ahí Nos vemos un beso grande Chao Y de repente escuché a la gente Que quiere decirme como debo vestir Que es lo que debo decir Yo solo quiero salir vivir yo ya reír ¡Suscríbete!